¿Estás en busca de una laptop más potente para así disfrutar de los juegos más populares del año? Pues con las siguientes laptops podrás hacerlo. ¡Y sin tener que vender tu riñón! En el top de hoy, te presentamos las mejores laptops gamers, relación, calidad, precio, disponibles en el mercado. ¡Bienvenido a Ecomunga! Ponte cómodo y no olvides checar los enlaces de cada producto en la descripción. Número 5. Acer Nitro 5. Empezamos nuestro top con una laptop potente pero accesible, la Acer Nitro 5. Es una laptop gamer bastante capaz. Me gusta mucho porque me ofrece un gran rendimiento para cualquier juego sin ser tan cara. En pocas palabras, el ejemplo perfecto de calidad, precio. Entre sus características destacan un Intel Core i7-11800H, ideal para tareas exigentes como la edición de videos. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050T, para jugar casi cualquier juego, incluso a una configuración alta. Una batería de larga duración y un teclado retroiluminado bastante cool. Si tienes un tiempo alejado del mundo gamer, la Acer Nitro 5 es una gran laptop para ponerte al día sin tirar todos tus ahorros. Número 4. Asus TUF-15. Siguiendo con la línea laptops potentes para presupuesto limitado, la Asus TUF-15 es una de las más populares. ¡No te miento! En serio investigué mucho y a esta laptop la mencionan en todos lados. La pantalla es una de sus mejores características. Cuenta con una frecuencia de actualización muy alta. Lo que es genial, sobre todo si te gustan los juegos Battle Royale. Posee con un procesador AMD Ryzen 7-4800H, que ofrece un rendimiento comparable al Intel Core i7-11800H, por un precio mucho menor. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050T. Tiene una certificación de grado militar, lo que la hace muy resistente. Lo cual es perfecto si eres una persona algo distraída como yo. Muchos usuarios la describen como la mejor PC que pudieron comprar. Así que, yo que tú, le daría una oportunidad. Número 3. Lenovo Ideapad Gaming 3. Llegando al podio de nuestra lista, el tercer puesto es para la Lenovo Ideapad Gaming 3. Y hablando de juegos, esta laptop puede con todo. Cuenta con un procesador AMD Ryzen 5000 serie H. Más reciente y de mejor rendimiento que el AMD Ryzen 7-4800H. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650. Pantalla Full HD con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Ideal para juegos que requieran respuesta rápida y fluidez. En pocas palabras, una computadora portátil potente. Asequible y de una marca muy conocida. Número 2. Portátil HP Victus Gaming. Hablando de marcas reconocidas, la medalla de plata de nuestro top es para la HP Victus Gaming. Si tienes un presupuesto limitado y buscas una portátil con rendimiento de gama alta, echa un vistazo a todo lo que esta laptop tiene para ofrecer. Un poderoso procesador Ryzen 7-5800H con 8 núcleos y eficiencia energética mejorada. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050T. 16 GB de RAM, de los cuales 4 están dedicados la tarjeta gráfica. Frecuencia de actualización de 144 Hz. Y una resolución de 1800p. Para una mejor experiencia de juego. Algo que me gusta mucho de la HP Victus Gaming es que es bastante ligera y discreta. Por lo que es muy cómoda de llevar si viajas mucho. Honestamente, una gran compra. Número 1. HP Pavilion Gaming Laptop. Finalizando nuestro top. El puesto número 1 pertenece a otra laptop de la marca HP. La HP Pavilion Gaming Laptop. Esta PC es mucho más que un excelente gaming laptop. Se trata de una gran computadora personal. Resalta por un procesador Intel Core i5-9300. Ideal para una variedad de tareas. Como juegos, edición de video y creación de contenido. Una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650. Capaz de manejar la mayoría de los juegos modernos. Con una resolución de 1080p. Y configuraciones medias a altas. Refrigeración térmica mejorada para un rendimiento y estabilidad generales. Delgada y ligera. Por encima de todo, las reseñas son bastante buenas. ¿Tú qué dices? ¿Con cuál laptop te quedas? Comparte tu favorita en los comentarios. En la descripción te dejamos los enlaces de cada laptop para más información y precios actualizados. Recuerda que al dar clic en los enlaces nos ayudas a crear más contenido. No olvides suscribirte al canal y dar pulgar arriba al video. Gracias por ver y te esperamos en el siguiente video de Ecomunga.